La bolsa española ha subido este miércoles un 1% y ha recuperado los 8.700 puntos, aunque ha sido la más rezagada del viejo continente. El resto de índices han subido con holgura más de un 1%. Y todo esto después del terremoto de Italia, que parece que hoy ha pasado desapercibido. De hecho, la bolsa italiana ha sido la más alcista en esta jornada. Además, en el día en el que ha empezado la ronda de consultas con distintos políticos para solventar la crisis que vive el país. Las miradas de los inversores se centran hoy en la publicación de las actas de la Reserva Federal, que se conocerán esta tarde en torno a las 8 horas españolas, pero también centran sus miradas en la reunión de banqueros centrales que arranca mañana en Jackson Hole. Mientras tanto, el sector de la automoción ha vivido una buena sesión, animado por Renault y Fiat después de que haya vuelto a resurgir la noticia de su posible fusión. Estas dos empresas han subido más de un 3% en sus respectivos mercados. De vuelta al IBEX, Mediaset ha sido el valor más alcista, ha subido un 6% pese a que Vivendi ha anunciado su intención de votar que no a la fusión con su matriz italiana. Y en el mercado continuo, Pescanova ha sido el valor más alcista, ha subido un 12% en el día que ha anunciado que va a retomar su actividad en Sudamérica. Al otro lado del Atlántico, subidas de más del 1% en la bolsa de Nueva York, con Donald Trump volviendo a presionar a la Reserva Federal de Estados Unidos para que baje los tipos de interés tal y como hiciera en la reunión de julio. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com.